Hola, amigas y amigos. Pues he dedicado gran parte de mi vida profesional en ayudar a los padres a que puedan entender la diferencia entre la disciplina y el castigo. Porque el castigo lleva a prácticas abusivas como el castigo físico, las ofensas, el encierro y realmente estas cosas son cuestiones que aprendimos de nuestros ancestros, pero provienen de una cultura de la obediencia y del respeto que ya verdaderamente es obsoleta. ¿Por qué es importante la disciplina y no el castigo? La disciplina pues tiene mucho que ver con la formación de hábitos, con la formación de rectificar la conducta diariamente, con crear determinadas pautas de comportamiento, que el niño entienda lo que está bien, lo que está mal. Y realmente el objetivo de la disciplina tiene más que ver con un crecimiento, con una formación, que con sancionar comportamientos. Diríamos que los niños necesitan disciplina, la aceptan, aceptan la disciplina de los padres porque ellos entienden que tienen que tener límites, que los padres, que los padres tienen que ponerles reglas, aceptan estas reglas y estos límites cuando son comprensibles. Sin embargo, los niños rechazan profundamente el castigo, porque el castigo, sobre todo cuando va acompañado de ofensas verbales y golpes, el castigo puede producir soberbia, rabia, resistencia, el castigo mansilla la dignidad del niño, la autoestima y muchos niños incluso a veces mienten o hacen cosas por la espalda de los padres para evitar un castigo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos aprender a tener pautas de crianza más saludables y un ejercicio adecuado de la autoridad sin tener que recurrir al abuso y a los golpes? O incluso me decía una madre, me he quedado sin castigo porque mi castigo es el encierro en esta etapa y él vive encerrado, entonces ahora no sé qué voy a hacer. Bueno, realmente a veces los hijos y los adolescentes desobedecen, eso es cierto, no siempre responden a nuestra autoridad de igual manera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero hay que distinguir entre sanción y castigo. La sanción es una limitación de prohibiciones, el castigo tiene otro sentido. Los padres tienen que cambiar el chip de para qué utilizan la sanción y realmente no es para provocar el respeto o doblegar o que nos hagan caso. Realmente el verdadero sentido de una sanción es lograr que el niño sea cada vez más autónomo y más responsable. Por lo tanto, también es importante que la sanción tenga que ver con la actuación, eso es muy importante. A veces tenemos un conjunto de castigos que lo aplicamos siempre para las mismas cosas. Yo creo que es importante que las personas sepan que la sanción se asocia a lo que el niño hizo. No quisiste almorzar, pues no habrá postre que te gusta, no habrá helado, es decir, que hay una correspondencia en esto. Hay algo muy importante que tiene que ver con el afecto, no jugar con el afecto, no castigar con el afecto. Es decir, el niño tiene que saber que aunque no siempre apruebo tu conducta, siempre te acepto y te quiero incondicionalmente. Esto es un mensaje muy importante para que ellos puedan responder a la sanción. En el caso de los adolescentes es muy bueno prever qué sanción tendrías en caso de que no cumplas esta regla. Negociar previamente la sanción que pasará si no llegas a la hora en que acordamos cuál sería la sanción que merecerías por esto. O sea, el adolescente debe formar parte también de su manera de corregir el comportamiento. Yo creo que si usted le dice sí a la disciplina y no al castigo, muy rápidamente verá los resultados. Hasta un próximo momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.